El viernes viene la firma nueva a hablar con la gente para explicarle un poco el plan en concreto que ellos tienen armado para poder darle continuidad a todos los puestos de trabajo. Que es el 100% de todos los compañeros, que es la única empresa hasta el día de hoy que tomó esa propuesta. Además todo era reducción de personal y de salario. Hay muchas cuestiones importantes dada la problemática social hoy del país. Sabemos que se está despidiendo gente por todos lados y nosotros somos 4.000 trabajadores que estamos tratando de recuperar nuestro trabajo. Hoy hemos acompañado en el Hotel Bauen, en conferencia de prensa, al cuerpo delegado y un conjunto de activistas de Cresta Roja. Están miles de trabajadores en la calle y es un pequeño sector que se ha reincorporado. El gobierno de Macri solo ha respondido con REPROS, que son un subsidio provisional para el desgaste de la lucha. Bueno, eso ha quedado muy vivo en el relato de los compañeros del cuerpo delegado. El Estado los alienta a tener ilusiones en que en un periodo van a estar todos trabajando. No hay ninguna garantía de eso y creo que en la próxima asamblea del viernes está planteado un plan de lucha, porque incluso la conferencia de hoy disparó una entrevista con autoridades del Ministerio que volvieron a dar determinadas garantías en el tema. Creo que los trabajadores de Cresta Roja van a una nueva fase de esta lucha, vamos a acompañarlo con todo. Y creo que el movimiento sindical combativo y clasista tiene que poner todo lo suyo en el paro de ATE del 24, acompañar el desarrollo huelguístico en el Estado y acompañar con todo al Grupo 23 que está librando una lucha histórica con Tiempo Argentino y Radio América y a los trabajadores de Cresta Roja. ¡Gracias!